Bactizar a mi hermano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ponerlo de rodillas y así clamando. Reciba ahora mi Dios, ahora reciba, reciba, reciba. Poderle a los cielos y a los altos que hay en Dios, poderle a los cielos y a los altos que hay en Dios. Por el poder de una palabra ahora en el nombre de Jesús y en la Cidad. En el nombre de Jesús y en la Cidad. Mi hermano, ahora está usted. Amén.